¡Muy buenas! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de... no sé ya ni cómo llamarlo... Si ROAD2 o... o... o probando equipo. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer un ROAD2 Primera División en el modo online de temporadas y como veis aquí me he escogido ahora a United para probarlo como he dicho ya que es un ROAD2 y probando equipo más o menos voy a subir un partido cada partido con un equipo básicamente y nada deciros de este Manchester que es la polla obviamente lo que pasa es que la defensa está muy floja está muy muy floja lo que pasa es que el ataque es increíble otra cosita sí claro decir contra quién no me ha tocado contra la Juve como ahí podéis ver la Juve es muy muy perra porque juega un 3-4... un 3-5-2 perdón y... como se cierre atrás es mortal porque ahí de defensa tiene... ¡Hostia gol! ¡Uy uy 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 uy! Tiene ahí en la defensa... ahora mismo... ahora mismo se ha ido pero vamos en los laterales tiene a Hebrai y a Lichsteiner que son la polla a mí me encantan ya... sí Hebrai está un poquito pasado de edad pero bueno... para mí sigue siendo muy muy bueno y en la defensa tiene aquí el INI... es que ahora mismo se me... ¡Ah! Lucio me parece... y el otro se me ha ido... pero bueno que es muy muy buena... y después en el medio del campo como no a Marquisio a Vidal y a... a Pirlo y en la delantera con Ramos... ¡Uy! con Ramos... con Tevez y... y Llorente la verdad es que hace mucho daño y ahora Morata que está que se sale... fíjate tú... y el portero como... el portero ya ni hablo... Bufón ya... ya sabréis... cómo es... pero bueno... vamos a ver si podemos ganarle... que yo creo que... ofensivamente tengo obviamente... muchísimo mejor equipo creo yo... pero... la cosa no es ofensivamente... es defensivamente... que es que... aquí... la verdad es que... ¡guau! ¡qué bien! ¡Uy! siempre me pasa eso... tío me quedo solo y la fallo... que la verdad es que los defensas de aquí... son malillos... pero bueno... ¿qué le vamos a hacer? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya puta mierda de centro! ¡Va un terci! Eh... por cierto... he quitado a... a... a este... a Fletcher... porque sale muy malo... y juego de medio centro defensivo con... Ander Herrera... eh... el español... y... porque he metido a Mata... Mata sale en el banquillo... y como que Mata en el banquillo no... Sí... sí... y Mata... es que sale bastante bien aquí... eh... Mata sale con 86... si no... si no me equivoco... ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta! ¡Joder! ¡Que el tío no me deja! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos Di María! ¡Ah no! Falcao... perdona... ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué buena! ¡Qué buena chaval! Falcao... Falcao otro que viene... súper bien... súper bien... Vamos a sacar ahí con Di María... vamos de cabeza... Falcao aquí de cabeza es Dios... Pero Dios eh... en serio... ¿eh? Ahí tiene a Yovinko también... me he olvidado decirlo... Lo que pasa es a Yovinko me parece ahora mismo que es suplente... Pero bueno... menudo suplente... Como revulsivo tiene que ser... ¡Joder! Ya te digo... Vamos... Di María... y... Bueno, bueno... Vamos a sacar... Tengo que meterle un gol tempranito porque... Al desgaste... creo que me gana... ¡Vamos! ¡Qué bien! Por cierto... Ahora mismo el Manchester está... ¡Ay! Sale... Como ya sabía en el FIFA te salen las estadísticas actualizadas... Y sale obviamente en baja forma... Con muchos jugadores con la flechita para abajo... Y con menos media... Pero bueno... ¿Qué vamos a hacerle? ¡Qué buena mata! ¡Qué gol de mata! ¡Qué bueno el pase! ¡Qué bueno el gol de mata! Vamos a celebrarlo ahí con un bailoteo... Y bueno... Primer gol... 1-0 para el Manchester United... Contra la Juve... ¿Qué pasa ahí de Rooney? ¿Y qué control de mata? ¿Y qué tiro? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a... Uy, a sacar... Vamos a defender el saque... Mejor dicho... Y... Di María... Es que... ¡Buah! Es que tiene un ritmo tanto ofensivo como defensivo... Que es bestial... Bestial, chaval... ¡Hostia! Yodinko es otro que... Como ya he dicho... ¡Ve! ¡Ay! ¡Qué bien es Malin! ¡Ay! ¡Qué parada! ¡Ay! ¡Qué... ¡Uy! De Gea... Es otro que... Sale bastante bien en el juego... Sale con 83... Y fíjate... Casi como Casillas sale... Casillas tiene 86... Y ahora... Muchos me diréis... ¡No! Que Casillas está muy mal ya... Porque Casillas la apoya y punto... Por lo menos en mi opinión... ¡Qué bien! ¡Qué bien se la ha quitado! Me encanta esa nueva animación... De cómo le quita el balón de esa forma... En plan... ¡Ja! ¡Mía! Y... Está... Bastante chula... Queda en plan... Muy idios... ¡Ay! Que te encuentres conmigo... Falta... Sí... En verdad sí... Osbonna ha puesto este... Yo Osbonna nunca... Yo las veces que juego con el de este... No... No meto nunca a Osbonna... No me mola como defensa... ¡Eh! Lich Steiner ahí... Es que crea mucho peligro en las bandas... ¡Uy! 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 ¡Esa puta mierda! ¡Que es que no le he hecho nada! ¡Mira! ¡Mira que bien se ven los agarrones ya! ¡Venga ya! Ha visto el agarrón y se ha tirado el cabrón... ¡Hijo puta! ¡Aff! Vidal... Me cago en tu padre... Y encima va a tirar el penalti... El chulo... Lo peor es que... ¿Sabes qué? Que se la voy a parar... Se la voy a parar porque sé que va a ir ahí... ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero no! ¡Casi! ¡Pero no! Todavía no se... Tengo que practicar un poco las celebraciones... ¿Eh? A la... A la analógica a los locos... Hasta que me sale una... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a intentar meterle un golito... ¡De lejos! ¡Nah! De lejos nunca... Nunca va... Nunca funciona... ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Vamos mata! ¡Vamos mata! ¡Vamos mata! ¡Uy! ¡Que creía que iba bien! ¡Creía que iba bien! ¡Chaval! ¡Ay! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué bien ha salido ahí! ¡Hala! ¡Me la está haciendo! ¡Me la está haciendo! ¡Y no! ¡Me la va a hacer! ¡Uy! ¡Uy! ¡La ha li... Eh... No, no la ha liado! De momento vaya... Sacamos ahí el largo... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Llega! ¡No! ¡Ay! ¡Bufón! ¡Se la quita Di María! ¡Gol de Di María! ¡Fácil! ¡Todo le pasa por hacerse el chulo! ¡Y hacerme esa cosa! ¡Me encanta esa voltereta! ¡Esa es la única celebración que de verdad me sale! ¡Hala! ¡Ay Di María en plan... ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Dos a uno en el minuto 40! ¡Voy a beber un poquillo de agua! ¡Me estoy quedando todo seco! ¡Hala! ¡Listo! ¡Vamos a ver que el tío... ¡Vamos a ver que el tío... ¿Con qué me sale ahora? ¡Venga! ¡Otra vez falta tío! ¡El tío es una mariquita! ¡Este tío es una mariquita! ¡Vamos a ver si le pillamos! ¡Le voy a poner por cierto! ¡Ahora la jugada en plan de contraataque! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Coño! Que me estaba poniéndolo de contraataque y me he liado! Bueno No pasa nada Ahora va un poco lagueado No creo que el tío sea tan hijo de puta De ponerlo lagueado Para que... Para putearme Que hay mucha gente Pero mucha que hace eso ¡Uy! ¡Uy! Creía que me iba a ir por el medio con Di María Pero... ¿Qué va? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Antes Un poco antes Y era... Y era una ocasión súper clara ¡Vaya! ¡No! ¿Se la quitas? ¡No! No se la quitas ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra vez tío! El tío está en medio mariquita ¿Eh? ¡Joder! Vamos a poner un defensita más ¡No! ¡Ahí no! A ver Bueno Por lo menos No ha dado tiempo Pero bueno No ha metido ¡Vamos! ¡Defensa! 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 ¡Vamos! De nuevo De nuevo En Persi ¡Nada! ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Mata! ¡Que tú corre! Bueno Mejor que correr Voy a hacer eso ¡Y perfecto! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Falta! ¡Coño! Y roja Y roja mínimo Porque estaba Completamente solo ¿Ves? Roja Si es que eres tonto Tanto tirarte al suelo Para nada ¡Coño! Rojita para la Juve Venga Y ahora voy a sacar Con Ángel Di María Me parece ¿No? Vamos a ver Quien tira por aquí Joder Van Persi Joder Van Persi Creo que va a tirar Van Persi Está clarísimo Vamos a ver ¿Qué tal? Creo que va a ir dentro Golazo Golazo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Van Persi! 3 a 1 En el minuto 45 Y ¡Buah! No tengo nada que decir Mira Y ¡Epa! Escuadra Fácil ¡Qué golazo de Robin Van Persi! Me cago en la puta Por cierto Otra cosa que os quería decir Voy a subir Todos los partidos Pierda o gane A partir de ahora Estoy en la división 7 Después veréis Cuántos partidos he jugado llevo Y voy a subir Todos los partidos Pierda o gane ¿Vale? Para que sea un rock Tú en serio Y no sea una puta mierda Que nada más que suba partidos Que es los que gane ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ay! Me la ha quitado Me la ha quitado Me la ha quitado Y ahora ¿Se la quitaré yo? No Venga Hay que tener cuidado Por esta banda Con Lichsteiner Vamos Y Ander ¿Crees que te ibas a salir por ahí? Pues no, tío ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué capacidad tienen para robar! ¡Vamos! ¡Qué bien! Di María Se la ha dejado ya Falcao Que está solísimo ¡Vamos! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Falcao! ¡Vaya puta mierda de gol! Pero bueno Al contraataque 4 a 1 En el minuto 50 El tío este Seguro que se va a ir En mitad del partido Vamos Le mete uno más O sin meterle uno más Pasan 5 minutos Y se va Fijo Que odio eso en el FIFA Pero bueno Vamos a ver Me cago en la puta Llega, llega, llega Muy bien Vamos a sacarla Tocando ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buen pase de Di María Para Falcao! ¡Ay! ¡Uy! 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 La que ha fallado, tío Eso me lo falla Perdiendo Y te mato Llega Llega ¡Me cago en la puta! De Gea ¿Por qué coño has hecho la estatua? ¿Me lo explicas? A que me remonta y todo Venga, hombre Sus muertos Vamos, Falcao Hombre Que tienes que meter un golito más Voy a beber Un momentito Estoy hoy súper tieso, tío Llego todo el día con C Vamos para adentro Poquito a poco ¡Qué bien! Falcao Nada La defensa Como ya he dicho De la Juve Muy buena Hay que tener Mucho cuidado con eso ¡Vamos! ¡Jobinco! Me encanta Lo sacas en el minuto 60 Y es como Di María Un poquito más malo Pero es muy bueno Para ese tipo de cosas Yo siempre hago eso Siempre lo saco en el minuto 70 Cosas así Y creía que te ibas a ir por ahí Di María, tío ¡Dios! ¿Ves? ¿Ves? La que me la lía Es que me la lía Jobinco, tío Es que me la lía Es que, ¡buah! A que me remonta y todo Joder Y con uno menos, ¿eh? Y con uno menos, chaval Pero bueno De todas formas Ahora mismo está jugando un Si no me equivoco Un 3-4-2, ¿no? Sí, tiene que estar jugando Un 3-4-2 por huevo ¡Vamos! Falcao ¡Venga! ¿Ves? Siempre fallo esas, tío Siempre ¡Ay! No entiendo por qué Hace a Caidi María ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No! Casi, casi Venga, entra Entra, Rafa Él ¡Qué bien! ¡Uy, uy! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vaya puta puta! ¡Vaya puta puta! Bueno Vamos a presionar A ver si le quito el balón ¿Se lo quito o no? ¡Hijo puta! ¡Oh, sí, sí! ¡No! ¡Hijo puta de esas faltas! Menos mal Menos mal, chaval Vamos a sacar No sé si tirar de nuevo con Van Persie Porque el tío le da Es que tiene de potencia 90, tío Esa va para adentro fijo Nada, pero Demasiado centrado Demasiado centrado Vuelva Uy, vuelva, digo yo Plan, ¿vuelve? ¡Venga! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Falcado! ¡Tira! ¡Uy, uy, uy! ¡Falcado! ¡Uy, uy! ¡Falcado, tío! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Cómo se la ha cortado ya! ¡Yo vinco, tío! ¡Vamos! ¡Di María! ¡Qué! ¡Qué! ¡Cómo la ha salvado, tío! Pero esta no la ha salvado Me cago en su padre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Esta no la ha salvado! ¡No la ha salvado, tío! ¡La fallo yo! ¡Me cago en su padre! ¡Vaya mierda! ¡Venga! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Puto yo vinco, tío! ¡Vaya! ¡Uy! Me tiene hasta el huevo, eh Menos mal Coño, por lo menos hay una pausa Minuto 75 Así que hay que tener bastante cuidado Que como en 15 minutos Me meta un golito Me puede putear la vida Ya que estoy jugando bastante mejor que él Con 10.000 oportunidades Y muchas falladas, eh Muchas ¡Vamos! ¡Venga! Ahora falta suya, ¿no? ¡No! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se la iba jugando sacándola del tacón? ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y tú! ¡No! ¿Por qué haces a eso, tío? ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡P'alante! ¡Coño! ¡Runi! ¡Runi! ¡Oh! ¡Ah, que me pilla! Mira, ya está Me pilló Me pilló Pero este llega por ¡Mis cojones! ¡Mica! ¡Mica, tío! ¡4-4! ¡Venga! Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Porque manda cojones Vamos a ver A quién podemos meter, tío Porque ¡Pfff! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Me mete a Blin Por Herrera Que está tieso Y vamos a meter a ¡Pfff! ¿A quién meto, tío? Es que Tengo todo alante Todo alante Venga, Blin Por lo menos A aportar un poquito A la defensa Venga Y es que me la quita Ya fácil y todo ¿Esto qué? ¿Que se ha puesto a jugar El hermano mayor? ¿O qué, tío? ¿O es que Tío está teniendo Toda la papa del mundo, hombre? ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Blin! ¡Me cago en tus cazas! Vamos a poner A todos Todos al ataque A ver qué tal Vamos Y todos al ataque Lo que es Absolutamente Todos ¿Eh? Falta contra el Manchester Para el colectivo Deja seguir Seguro Venga Vamos Venga 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 Y encima será falta mía Venga 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 Falta, ¿no? Vamos Coño Última oportunidad Fuera de juego Venga ya, hombre Es que no se lo cree ni él Que me va a ganar Se sabe que me va a ganar Que me va a ganar Ah, pues mira Que me gana Venga No ¡Sí! ¡No! Hostia, tío Vaya papa Venga Venga Última No Última, tío Bueno, bueno Espero que os haya gustado Este 4-4 Como veis Visto Bastante intenso el partido Y Que hijoputa Y que potra tenía Y nada Y nada, tío Ya sabéis Si os gustan mis vídeos Dadle a like Suscribíos Si os gusta el vídeo de FIFA No sé De Destiny Y nada Un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima chavales Hasta luego ¡Adiós!